¿Qué pasa chavales? Yo soy DeVos52 y aquí está un vídeo más para el canal sobre Fortnite. Y bueno gente, en el día de hoy os traigo un vídeo en el que voy a intentar como ganar la partida. Y bueno, vamos a caer en industria inodora o como se llame, porque en nombre de español son una mierda, pero literalmente. A ver, creo que hay alguien aquí dentro, estoy viendo el paso. Espero que no me mate porque estaría, tiene una falta de respeto, wow, tiene una grandísima falta de respeto. Vamos a ver, vale, por aquí tengo un cofre, bueno, su fusil. Bueno, no voy tan mal, la verdad, con fusil de salto tú, se va bien, la verdad. A ver, tengo los miniscudos y a buscar el tío, a ver si lo encuentro, porque me está poniendo muy nervioso, como lo vea, me mata y me pone de los nervios, de los nervios. Y a ver, espero que no me mate. A ver, tengo miedo, tengo miedo, estoy oyendo. ¿Cómo está? Bien, estoy bien. Qué manco, qué chaval, me encanta andar. Esto me encanta, de bailar cuando mueres, es la maldita clave. Vale, uno de muerto, me voy a pillar. A ver, bueno, bueno, me he jomado por el cofre, eh, uff, pero está bien, me lleva, me está mirando, a bailar, pobrecillo, está viendo cómo, y se fue, me duele. Vale, bueno, 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 sorbete, está bien, está bien. Voy a esperar a ver si, no lo quiero tomar para ya que haya un escudo por ahí, y no lo quiero derrochar el sorbete, porque me puede ir, a ver, ahora tengo que ir al cofre que está debajo de un garaje, una especie de garaje, o sea, mira, a ver si hay cofre, la verdad, a ver, vale, hay cofre, perfecto, 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 yo controlo, eh, pillo M4 verde, y me voy a tener que tomar el sorbete, ah, pues no, no me te falta, a ver, vamos a ver, yo creo que aquí ya, ah, mira que suerte, un cofre, perfecto, y mira, por detrás de esto, suelen tocar cosas buenas, bueno, bueno, una escopeta, nunca viene mal, eh, nunca viene mal, porque no se sabe lo que nos podría pasar, a ver, pero me llevo un cofre, oh, joder, qué suerte, tengo, madre mía, ahora si me tomo el sorbete, y lanzar coheten, esto es la maldita clave, suerte, a ver, bueno, pero, me cago en todo, pero como me he hecho eso, joder, madre mía, soy panado, y me hago una pencha de daño, es que no puede, no, 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 puede, ser, yo creo que me voy a tener un arbusto, eh, no, no, si hay un globo al lado, han disparado, pero no me da igual, al lado mía, es que se me va a acabar el melón, no, 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 no. No lo voy a coger, me quedo campeón. Acil, no, me está viendo. Eso, vete, ¿eh? Porque te metí un francazo. Mira, vine a por el globo. Mira por el globo. Si te abriste, cambia tu otro robot. Vale, vale, vale. ¡Yo me quedo aquí! Yo sigo en mi arbusto y tranquilo. ¿Y yo, tío? ¿Qué pasa? ¿Que Frankilz me tiene que llamar? YouTube, YouTube, YouTube. ¿Va a venir alguien a lootear o no? Ya viene a alguien. ¡Va a venir! 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 ¡A la flota! ¡Hay otro tiro! ¡Por calidez de la motocicleta! ¡Va a los ojos y vas! ¡A la flota! 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 Luego, eh, mi táctica funciona, Cal. Este tío se ha quedado mirándome Hay un tío Hay un tío Eh, son tin, eh ¿Cómo van misiles? Tengo un botón Me van a ir a hacer mucho Yo aquí hay un cuerpo Digo, tengo un cuerpo rosano No me lo escudo Corte Corte lo muy cool Yo cuando tu me cogería la culpa Pero échate lo muy cool Que viene Tú estás viendo cuatro personas Pero tú has visto lo chetado que voy Yo que tú iría A coger como como Que no, que mejora de corredera Ya, pero es que es moral Chaval, mira Lo ves tú diciendo Coge el clavo, coge el clavo, mira Cinco bajas ¿Y tú? Sí Proba, pero cogelo Con calor, lo cogería De ahí le daría igual Pero me dispara Hay otro No, no No, no no No, no No, no No, no Uy Ahora ya no pasa nada más Tengo una idea Chau Ahora primero miramos que no nos rushe Vale ¿Sería usted tan amable de indicarme como llegar a...? Tu muerte Vale, una menos ¿Pero qué? ¡Pero si ya no puedo irme ajo, Carlos! Sí, un lanzacote de oro Y un nipre de oro Pues no tiene ni el nipre ni el lanzacote de oro Tres botiquines, cinco lanzaderos y cien de escudo Tengo una mini U, legendaria Tengo una mini U, legendaria Cojo el aire Primero sabe dónde están los tíos porque yo estoy perdido Quedó un tres No he disparo ninguna vez con la cara ¿Otra vez YouTube? No he disparo por favor el último de un globo no quedamos tres personas hay que averiguar dónde están punto tormenta tormenta de disparó a tormento el ángel de un globo mi alo allí está el tío ¿O mataré? ¿Cógelo? ¿Dónde está? Se están peleando Cuando se pelea en Rosario Lo que hace es ver el trampolín ¿Qué te queda eso? ¿Qué le vas a hacer? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿De qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Qué?